Y hoy toca mini hall de arte Miranda. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un mini 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 hall de arte Miranda, que en realidad iba a ser un mini hall de arte Miranda y mi tienda de arte. Pero el paquete de mi tienda de arte no ha llegado por fuerza mayor, dije la empresa de reparto. Me lo tenían que haber traído hoy, pero no me lo han traído hoy. A mí me extrañaba que lo fueran a traer hoy porque me parecía como muy rápido. Pero bueno, ellos decían que sí, pues nada, y resulta que no. Así que no sé si os juntaré aquello, haré un inciso en algún momento del vídeo para poner aquello porque es muy poquita cosa, o si simplemente se quedará en hall de arte Miranda. Porque es que eran los dos muy mini y me ha fastidiado todo el vídeo que lo quería grabar hoy. Porque hay una cosa aquí que quiero grabar un vídeo específico y necesito abrir ya la caja. Antes de que salgáis de dudas de qué hay en esta caja ya sabéis lo que hay que hacer. Darle a like, comentar, compartir, está todo ahí abajo desde el principio del vídeo para favorecer al algoritmo. De hecho, llevamos un minuto y medio más o menos, pues ahí, ahí tiene que estar en like. Así que luego ya podéis volver a comentar una vez se ha terminado el vídeo. Y luego pues también podéis seguir mi cuenta de Instagram, que no sé, yo la dejo por aquí o por aquí. Depende de dónde quepa porque tengo la sensación de que estoy como de lado en el plano y no consigo arreglarlo. Hoy yo estoy un poco espesa. Así que la tendréis por ahí, por alguna de las dos partes. Sí, también tenéis abajo la tienda porque he subido un montón de cosas. He subido un montón de cosas a la tienda, así que le podéis echar un ojo. Y si os interesa algo, pues yo os lo enviaré a partir de la semana que viene, porque esta semana son fiestas. Bueno, no, esta semana ya no son fiestas porque este vídeo lo voy a subir después. Pues en fin, no me hagáis caso. Vamos a abrir esto. Es una pequeña cajita de arte Miranda que ha reventado todo ella sola. Rosa Gallery. Ahora os las enseñaré. Aquí hay algunas otras cosas. Y luego aquí he traído las tintas. He comprado una, pero yo creo que las últimas no os las enseñé. Entonces son, vamos a sacarlo todo. Bueno, estas son las tintas de Sketch Inc. La que yo os enseñé en su momento fue esta, que es la Lily, que es la marrón, pero que no me gusta mucho. No me gusta mucho, entonces no estaba muy contenta. Y hace unos meses pedí otra vez y tampoco acerté. Pedí esta que es Joule. Esta es Lily. Esta es Joule o Julie. No sé lo que pone aquí. Joule, creo que pone Joule. Y es roja, pero tampoco me gusta. Me esperaba un rojo más oscuro. Creo que tienen dos rojos en esta marca. Uno es este y el otro debe ser el que es más rosa, que sería el que yo quería comprar. Luego compré esta, que es Carmen, que es naranja. Y como tinta permanente para pintar, no me gusta. Todas son a prueba de agua y por eso esta tinta es tan famosa. Pero esta en concreto, lo que es para hacer líneas, la esperaba mucho más oscura y no me convence. Esto es el limpiador, que no lo he usado, pero lo usaré. Porque las Lamy, la verdad es que dan asco con esta tinta, pero asco puro. Las voy a limpiar. Las tengo cargadas con estas tres tintas. Tengo tres Lamy cargadas con estas tres tintas. Pero es que no las quiero seguir usando porque si no las utilizas en dos días, en dos días, no digo más, dos días. Al día siguiente ya no escriben. Entonces es un asco. Las Lamy cada vez me gustan menos. Yo creo que todos hemos caído en que la Lamy fuera nuestra primera pluma y luego desencantarnos de ella. Pero no me gustan nada. Y con esta tinta me gustan aún menos porque además la tinta es como un poco pastosa y yo creo que atasca las plumas en general. Entonces, pues claro. Entonces ahora me he comprado esta que es Thea o Tía o no sé cómo se dirá. O Thea o no sé. Bueno, Thea. T-H-E-A. Y es la gris. Entonces tenía ganas de tener una tinta gris porque la quería cargar en una de mis plumas favoritas que os ajondían. Que sabéis que me encanta. Os la voy a dejar abajo. Y quería usarla para firmar los dibujos. No me he traído un dibujo oficial, primero, porque no sé si voy a cagarla. Y segundo, porque pinta, no pinta gris. Pinta un poco mezcla gris y azul. No sé si ya pintará gris, pero creo que no. Bueno, entonces no sé si este es el color real de esto o sigue pintando gris. Así que voy a firmar este y a ver qué tal escribe aquí. Creo que sigue sin pintar gris. Sigue pintando un poco azul. No sé si lo veis, pero creo que sigue pintando un poco, a ver, es como verde. Entonces ya no sé si es la original o qué. Y bueno, y aquí detrás le voy a poner prueba de... Prueba de la un espada. Vale, esto fue una cosa con lo que la cagué y me salió de color raro. Y entonces, pues a veces pasa. A veces pasa y tiras unas hojas de papel muy caras. Bueno, no está mal. Puedo firmar esta también. Esto es una foto. También parece que le cuesta escribir un poco, ¿eh? Parece que le cuesta escribir un poco. Vale, entonces no sé si este es el color real de esa tinta. Pero ahora, ahora lo vemos. Bueno, el gris. Veremos que no tiene nada. No, es gris. Efectivamente no es azul. No es ese verdoso que escribe, con el que escribe la Jondián. Porque tiene, tiene tinta, tenía tinta azul todavía. Y mira que me harté de lavarla, pero no hubo manera. El amarillo este no me gusta nada. A ver, como color me gusta. Como color es un color muy bonito con el que sí que escribiría. Pero yo estas tintas me las compré para dibujar. Y para dibujar esto no. El granate este. Es bonito. Se ha visto así, me gusta. Igual para dibujar con pincel o pintar o algo. Pero para línea, para línea no me gusta. Para escribir me recuerda, me recuerda un poco al Cherry Blossom. Que me gustaba mucho. El de Robert Oster. Y bueno, este es el marrón que la verdad no me gusta nada. Tenemos el gris. El gris, esta especie de granate. El naranja y el marrón. El que menos me gusta es el marrón. El marrón lo compré porque, bueno, había visto el curso de Alicia Aradillas. Lo dejo abajo, el curso de Domestika. La verdad que el curso me gusta mucho. Y ella decía, o sea, recomendaba en lugar de la tinta negra, que queda como muy evidente en los dibujos, recomendaba la tinta marrón. Pero en mi estilo de dibujo no me acaba de gustar. Y por eso quería coger la gris. De todas formas, a lo mejor el problema no es la tinta. A lo mejor el problema es haberla puesto en la lana. A lo mejor ese es el problema. Porque escupe un montón de tinta, queda de un color muy raro. No me gusta. Entonces voy a conseguir más plumas de estas. Me da igual que sean todas iguales. Y las voy a cargar porque yo creo que esto para dibujar también tiene que ser muy guay. Eso sí, ahora esta pues está de un color verdoso que no tiene nada que ver con lo que debe ser ella. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, estoy contenta con la compra y hay un par de marcas más que tienen también tinta de estar permanente y probablemente pues también le dé alguna oportunidad alguna en algún momento y me imagino que el tema del limpiador me servirá para todas. Imagino, pero no lo sé. Pues nada, bueno y ahora vamos con la parte gorda de del pedido. Bien, pues aquí hago un pequeño inciso antes de que veáis las acuarelas porque me ha llegado el paquete de mi tienda de arte y quería poner los dos juntos porque este ya veréis que es muy poquita cosa pero muy interesante. Entonces he interrumpido la señal y vamos a ver lo que hay aquí. O sea, la caja es grande y parece que es mucha cosa pero aproveché que había un día sin IVA hicieron un día sin IVA o una semana sin IVA o algo así de los productos de su marca y empezaron a poner algunas cosas por Discord que yo nunca había visto a ver el plano en la tienda. Entonces me metí a mirar. Esta es mi compra. Mira, bueno, esto yo ya lo tenía. Esto es una bolsa, es una bolsa de tela que ellos me mandaron en un pedido que hice hace mucho tiempo lo que no sabía era que la vendían. Me la mandaron como regalo. Y es una bolsa que me gusta mucho. Es la bolsa que uso para llevar la comida cuando me quedo a comer porque es pequeñita. Mirad qué tamaño tiene. Es pequeñita y el tupper cabe perfecto y no es como las otras que se me va a caer el hombro. Entonces, bueno, a veces cuando la lavo la echo de menos y como vi que la tenían, pues decidí comprarme otra porque es muy guay. Sí que es verdad que cuando la lavo se encoge un poco. La primera vez que la lavé, que no me acuerdo qué pasó dentro, que se me cayó un yogur o algo así, encogió y ahora pues ya cada vez que la lavo pues está como estaba. Pero bueno, que es muy guay. Es muy chula. Entonces, pues no, ya que vi que estaba, decidí comprármela y además con el día este sin IVA me salió por 6 euros o algo así. Así que genial. Y lo otro que compré fueron estas cajitas que llevaba tiempo preguntando por este tipo de cajas y no había encontrado nada similar. Una parte de nadie express. Entonces, bueno, es que yo creo que son las mismas. De hecho, dentro de poco veréis que me llegan algunas de Aliexpress. Ah, pues mira, no. El cajón se queda, tiene como tope. No sé si aquí. Es interesante verlas. Vale, me compré tres. Me las compré para las pegatinas porque no he encontrado nada para guardar las pegatinas y las tengo en este tipo de maleta que no me gusta nada y entonces quería para cada modelo un cajoncito de estos. De momento tengo un montón de tamaños diferentes pero en cuanto termine la prueba y error pues tendré de un solo tamaño. Creo que este tamaño, bueno, entra. Sí que cabe. Vale, pero cada modelo que vaya a un cajón distinto porque así no tengo tanto lío. Es más pequeño de lo que esperaba. Esperaba que fuesen un poco más grandes pero bueno, que tampoco hay tanto problema. Veis que de esta, por ejemplo, tengo varios tamaños diferentes y además un montón de pegatinas. Pero en principio la hice así de grande que me gusta más para adornar cosas pero para usar en libretas y tal me gusta más el pequeñito y es una muy buena forma de organizarlas. Se nota que este es mi dibujo favorito porque he hecho como 100 millones de pegatinas. Así que bueno, ya lo voy a tener todo aquí organizado. Estoy esperando otras dos cajoneras más de AliExpress pero esas pues seguramente me llegarán dentro de vete a saber cuánto. Así que voy a tener espacio de sobra. Para organizar todas las pegatinas pequeñas y así pues no tener que estar buscando dónde está cada una porque es un rollo. Sé que son los mismos que hay en AliExpress. Me costaron menos en mi tienda de arte así que os voy a dejar el enlace abajo. De hecho, por comprarlos sin IVA me salieron por no llego a 6 euros cada uno y con IVA son más baratos de lo que cuestan en AliExpress pero yo no sabía que en mi tienda de arte los vendía. Así que pues nada. Eso sí, solo se pueden comprar en verde. No están en otro color o por lo menos no los vi. Y luego tienen también algunas cajas muy chulas que creo que también valen bastante la pena. Pero de momento pues yo me compré estos tres cacharros. Y nada, yo voy a organizar las pegatinas y vosotros mientras veis el resto del vídeo. Bien, sabéis que tengo la Rosa Gallery y que me encantan y llevaba mucho tiempo queriendo comprar una caja o acuarelas sueltas o lo que fuera y me he decidido al final por esta caja. Son acuarelas que vienen de Ucrania y en parte por eso también me he decidido a comprarlas ya porque creo que es el momento de apoyar este tipo de empresas. Y porque también hay colores que se han agotado y tampoco sabemos cuándo cuándo los van a reponer. De momento ellos están actualizando Instagram, están manteniendo, pueden seguir manteniendo la fábrica abierta porque debe estar en un sitio donde todavía no están pues siendo atacados y están pues agradeciendo mucho el apoyo. Sabéis que es una marca que me gusta mucho. Tengo la caja de dos colores. Llevaba tiempo con muchos de estos colores en el carrito de arte Miranda pero fui a comprarlos y estaban agotados. Así que mire las cajas y esta en concreto bueno en realidad todas llevaban un color en concreto que quiero que es el turquesa cobalto y creo que lo llevaban todas las cajas menos la de 14 pero la caja de 28 y la caja de 21 clásicas tenían colores que yo ya tenía en la caja de 12 así que por eso me decidí por esta y luego cogí algunos colores que me interesaban de esa caja sueltos. Bueno, mirad la lista de colores está aquí esto lo veremos con más detalle en el vídeo en el que haga la reseña esto era lo que quería abrir y por lo que estoy grabando el vídeo a pesar de que no me ha llegado todo lo que quería bueno tiene ahí un pequeño está desconchada pero me da igual porque la verdad que la caja no la voy a usar una caja azul una caja normalita pero de color azul y con su bandeja y lleva todos estos colores por ejemplo en la parte de los marrones la caja clásica tenía un montón de marrones que ya tengo y me sobran marrones así que por eso me decidí por esta y luego había uno en esta caja que me interesaba mucho que era el magenta y creo que el violeta la otra caja tampoco lo tiene o sí no lo sé no sé si era violeta el que no tiene el verde oliva sí que lo tienen las dos y el turquesa cobalto sí que no tenían las dos que era el que me interesaba esta por ejemplo pues no tiene el gris paint pero no importa el gris paint sí que estaba suelto entonces sueltos cogí el gris paint cogí el caput mortum obviamente cogí el aureolín que es un color que me suele gustar bastante el carmín que también estaba en la caja clásica y yo creo que no tengo ningún o sea así como el romance tengo un montón de rojos que tiran a rosa pero un montón en rosa tenía el magenta y bueno en mi caja básica que tiene un rojo que ahora no recuerdo cuál es pero no es el carmín luego cogí el aureolín green que me parecía interesante el verde aureolín cogí el violeta quinacridona y cogí oh flame red no cogí el flame red cogí el naranja rosa o el rosa orange o algo así se llamaba se han equivocado me he equivocado yo voy a mirarlo vale pues no hay un error en la página de arte Miranda la caja no tenía los códigos no tenía los códigos de los colores y decía que llevaba el color flame red entonces pues vale el flame red que no sabía qué número era y dentro de los colores dentro de la tabla de colores que tú puedes coger los colores sueltos estaba este 734 es el mismo pero se llama naranja rosa yo estuve dudando entre coger este que era el naranja rosa que ahora veo que es el flame red y coger el naranja de cambio y al final cogí este porque me recordaba Roma Small que sus acuarelas se llaman Aquarius tiene un naranja que se llama Aquarius Aquarius red Aquarius orange y lo tengo y me gusta mucho y dije a ver si es similar y por eso me cogí este en vez del naranja de cadmio y ahora resulta que esta paleta lo lleva y que lo tengo doble bueno todo por un error de la web pues nada bueno estos son todos los colores que he comprado más el extra que me va a durar toda la vida pero bien así que próximamente pues haré un vídeo abriendo estas acuarelas bueno próximamente no lo voy a grabar ya no no os voy a engañar lo voy a grabar ahora probando estas acuarelas y comparándolas con las que ya tengo y quizá con algunos colores de Romance Mall o a lo mejor ese será otro vídeo porque este me va a costar bastante y nada que no sé si os habré incluido todo lo de mi tienda de arte si os he incluido lo de mi tienda de arte os voy a dejar abajo los enlaces de lo que he comprado y también los de esto porque si queréis estas acuarelas sabéis que son de mis favoritas que las recomiendo siempre porque están muy bien de precio muy 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 bien de precio cada pastilla cuesta 1,80€ cada tubo cuesta 2€ y poco y las cajas esta caja cuesta 32€ si no me equivoco así que si no las suben con todo esto que está pasando pues están muy bien de precio y tienen muy 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 buena calidad no dudo que estas van a tener la misma calidad fantástica que tiene la caja de 12 que yo no me canso de recomendar para la gente que empieza así que estado atentos porque pronto vendrá la prueba de estas de esta no pero de todas estas sí bueno decidme ahí abajo si conocéis la marca si la habéis probado y qué os parece también ahí tienen versión académica pero esa creo que solo se encuentra en aliexpress que es rosa estudio bueno en aliexpress y probablemente en jackson's pero no tengo ni idea de qué precio tiene esto en la rosa estudio no tengo ni idea de qué precio deben tener en aliexpress las he visto alguna vez por ahí pero yo creo que tienen un precio similar muy 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 similar sino más alto a las profesionales aquí en españa y por el precio que tienen las profesionales no creo que valga la pena comprarlas académicas no lo creo si las encuentro en algún precio así en plan 8 euros una caja de 12 pues a lo mejor me las compro por probarlas pero como dudo que pase eso pues yo me sigo quedando con esta maravilla y nada que espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de youtube para que se acabe ya de una vez y para que yo siga haciendo vídeos como estos si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de ayudarme a luchar contra la maldición de youtube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo porque ya me toca porque ya es hora y porque ya me lo merezco y si ya estáis suscritos podéis darle la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así youtube dice que os avisará cada vez que subo vídeo pero si no lo hace porque eso suele pasar me podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo lo tenéis abajo junto al resto de mis redes sociales estará también por aquí por pantalla me podéis seguir en telegram porque en telegram también aviso yo no lo puedo poner por pantalla porque la dirección es rara pero la tenéis por ahí abajo y también os podéis apuntar a discord porque en discord hay un bot maravilloso que avisa siempre y además tenéis la ventaja de que conoceréis al resto de la comunidad y la desventaja de que empezaréis a comprar cosas que no necesitáis nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego y hoy toca la cámara está muy de lado la cámara la cámara Gracias por ver el video.